Hola gente de YouTube, espero que estén bien, porque hoy les presento, como evitar a los animatrónicos de, Ultra Custom Night, parte 2. El ventilador. El ventilador simplemente cambiará de estado aleatoriamente, por ejemplo, si está apagado se enciende, y si está encendido se apaga, desconozco si sus cambios aplican a sus anteriores. En 202. En 202, irá por el sistema de ductos, y tendrás que ponerle el señuelo de audio, para que se quede quieto por un tiempo, el es inúmea, la calefacción o calentador. Jeremy. Jeremy hará que la luz es del segundo piso y tu interna se controlen solas, estos efectos solo ocurrirán, si usas bastante, el generador de energía. Withered Foxy. Withered Foxy, te dirá la frase. When you can see, how fast can you fly. Cuando escuches esa frase, cierra la compuerta, de ventilación derecha. Fritz Smith. Fritz Smith, hará que un animatrónico aleatorio sea, añadido al juego, al principio de la noche, además después de bajar la cámara, el hará que usemos, la máscara, por un corto periodo de tiempo. K-Ber. K-Ber. K-Ber, seguirá a tu cursor de mouse, y, habrán 4 niños a las esquinas de la oficina, los cuales se enojarán, si no les das pastel, si, un niño se enoja por completo, K-Ber, también se enojará, y te matará. Los freditos, empezarán a correr en tu oficina, para que ya no aparezcan más Tienes que activar, la ventilación silenciosa, la cual se enciende con la tecla, 2 Phantom Chica Phantom Chica, aparecerá en el monitor de Toy Freddy, evitando que veas su juego Tendrás que, bajar el monitor las veces necesarias para que se vaya Phantom Foxy, aparecerá en tu oficina, para que no te asuste, cambia de lado o simplemente, no lo veas Phantom Puppet, aparecerá en el sistema de ventilación, así que, no lo veas mucho Porque, o si no, te aparecerá en tu oficina y creará un error de audio El guardia de seguridad El guardia de seguridad, hará que el sistema de ductos se vuelva totalmente loco Colocando el señuelo de audio, en lugares random, y abriendo ductos Esto solo pasará, si el jugador abusa, o, usa mucho el, calentador Por Paul Freddy Por Paul Freddy estará en el mapa de cámaras, el estará en una cámara y tu tendrás que verla, en la cámara que el este aparecerá su icono, si no ves la cámara de por Paul Freddy, el te matará Phonedu Phonedu, hará lo mismo que Phonedoy, poniendo un botón de, mute, y si no lo presionas hará mucho ruido en la oficina, la diferencia de este, es que son las llamadas de FNAF 3 Gracias por ver este video, y le mando un saludo a, Springtrap, y otro saludo a, ShaiMai Recuerda que puedes suscribirte para, no perderte la siguiente parte, y dale like, para apoyar este video, bueno, adiós ¡Suscríbete al canal!